¿Cuál es la próxima semana que viene? 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 Hoy es que estoy muy cansada y prefiero dormir tranquila, pero nos vemos la semana que viene, ¿vale? Vale. ¿Seguro que es todo bien? ¡Claro! Vale. Adiós. Todo el mundo miente. Y todos hacemos como si no nos diésemos cuenta de su embuste. Porque quizás, si indagamos en el asunto, nos encontraremos con una verdad muy dolorosa. Eh, yo nada, entro en plano, ¿no? Y dejo la chaqueta aquí. ¿Con la de Baloma? Sí, porque aquí está la chaqueta. Sí, pero llegaba a casa. Y me decía, ha tardado... Ha tardado mucho. Yo, es que estaba intentando deshacerme de Lara. Lo siento, es que... Uy. Lo siento, eh... ¿Te vas a ver? Lo siento... Aquí está la chaqueta. Lo siento... ¿Me has costado deshacerme de Lara? Sí. Sí, lo siento, pero no sabía muy bien cómo deshacerme de Lara. Lo siento, pero no sabía muy bien cómo deshacerme de Lara. Es que cuando quiero es muy cortita. Bueno, no te pases que la estamos engañando. Espabila, Inés, espabila. Suerte que no se esté dando cuenta. Ah. Espabila, Inés, espabila. No se quiera dar cuenta. Bueno, ¿has venido a Madrid para hablar de Lara? No. Pues en algún momento tendré que levantar. Sí. Si se levanta... Vale. Yo me levanto en la primera cuando yo he entrado. Sí. En realidad se levanta justo después cuando no sabía muy bien cómo deshacerme de Lara. Sí. Pues ahí. Vale. Lo hacemos. Y luego... Me pongo ahí, ¿no? Yo creo que si os ponéis ahí... Mejor. ¿Aquí? Ahí, sí. Vale. Y tú te levantas y te vas ahí. Vale. Voy por aquí. Sí, te vas. Vale. Estaba guay porque me rellenabas un poquito más para allá. Ahí. Porque rellenas como el plano, ¿sabes? Vale. Vale. Bueno, no te pases que la estamos engañando. Suerte que no se esté dando cuenta. Vale, corte. Vale. Bueno, ¿qué has venido? ¿A Madrid a hablar de Lara? Ajá. Romito. Acción. Acción. Era... Era yo, ¿no? Sí, era lo de... Has tardado mucho. Es que cuando quieres muy cortita. Cuando quieres muy cortita, eso es. Es que cuando quieres muy cortita. Bueno, no te pases que la estamos engañando. Perdón, un momento. Es que lo he hecho mal. Lo he hecho mal en plan de movimiento. Perdón. No. ¿Se bebe? No. Lo estoy disfrutando. ¿La que tal? No. Suerte que no se esté dando cuenta. Espabila, Inés. Espabila. No se quiere dar cuenta. Bueno, ¿a qué has venido? ¿A Madrid a hablar de Lara? No. No. Dos meses y medio sin saber nada de ella. Ya apenas siento nada. Solo ha desaparecido. Por su parte. Duele. Vale. ¿Hacemos otra sin el pelo en la cara? Sí, coño, perdón. Solo ha desaparecido por su parte. Duele. ¿Sabes qué, Fernando? Oye, voy a poner mi móvil en modo avión. Sí, por favor. Las dos. Capítulo 6, secuencia 6, plano 2 bis. Toma uno. A ver, banda sonora gratis, tía. Concierto. Es muy realista. Vale, acción. Mira el pez. ¿Lo has visto? Capítulo 6. Secuencia 6, plano 2. Toma uno. No hace falta que seas tan seca conmigo. La verdad es que me cortas bastante el rollo. ¡Sorpresa! ¿Te gustan los arcing monkeys? ¿Te gustan los arcing monkeys? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Producción. A ver. ¿Qué pasa? Un espacio. Bueno, chicas, nos ha grabado un plano general. Es que vienen a mí. ¿Vienen a mí? Secuencia 7, plano 4. Toma uno. Acción. A ver. Este viene a hacer fotos. Un momento, un momento. Vale. Sorprende te gustan los arcing monkeys. No me gusta el stand. ¿Cómo te gusta el stand es una banda? No sé por qué no he visto la película. No sé qué, no sé cuánto. Ahí me lo quito. Bueno, yo me he entendido. Y yo me lo quito cuando empieza el mal rollo. La luz es tan bonita que la hipotermia no me importa. Mira, podría ser peor y estar en una barca. Podría ser peor y que lloviese. Para la siguiente temporada. Sí, sí. Yo os guío. Como tenga que remar yo. En primavera, ¿vale? Muy bien. Sí, Du. ¿Qué haces? ¿Es el mismo? ¿Es la misma persona? Sí. Es que, a ver. No tengo su puta parte. ¿Pero qué haces? Pero que está en el otro lado del río. Ahora, déjalo yo. Ahora, venga, vamos. Es que no siento nada. Porque nunca te he dado lugar a pensar en algo más. Te autoengañas muy bien, la verdad. Intentas manipular lo que ha ocurrido. Pero no. Gracias. Era tan desconfiada que, aunque me pedía amor, no se dejaba querer. Y, aunque yo me había encontrado con el amor de frente, solo me quedaba huir. Oye, pues me ha gustado mucho la... No tengo nada de frío. Hola, hola. Andamos despacio, ¿eh? Capítulo 6, secuencia 8. Sí, que tenga dos alturas ayuda mucho a hacer exposiciones con distintos puntos de vista. Y desde diferentes ángulos dentro del... Mierda, puta. Vamos a volver a empezar. Se ha equivocado. Capítulo 6, secuencia 8, plano 1, toma 2. Saber que les ha culpado. ¿Ves? Si sigues siendo amiga, acabas bien con los suegros. Todas son ventajas. Perdón. Eh, retomamos. Es el móvil. Ah, vale. Disculpad. Más para abajo. Eh, es que en las otras lo has hecho... Lo he hecho aquí. Y... Pero lo doy muy... No, ahí lo dejas. Un poquito, no sé. No, en verdad puede ser. Si no lo tienes claro, entonces, ¿por qué haces esto? ¿El qué? Pues meterte entre las dos. Ay, no confundas. Vosotras me habéis metido entre vosotras dos. Y tú hiciste lo prohibido. Que fue escribirme por privado. En vez de en el grupo de las tres. Paloma, fuiste tú quien me escribió a mí. Bueno, no sé si puede ser. La verdad es que no me acuerdo. Va, vamos a aprovechar el tiempo antes de que me vaya a Alicante. ¡Aquí es donde grabaste una de las escenas de El contacto cero! Me encanta que mis amigas sean más fans que yo de lo que... ¿Qué? Todo llega a su fin. Se me ha ido el texto. Vale, venga, vamos. Hello. Tranqueta. Capítulo 6, secuencia 10, plano 44 bis, toma uno. Trae, dame si quieres. Vale, venir andando hasta aquí, hasta que os paréis. Tú haces así, ¿vale? Y Ángela entra un poco en plano, ¿vale? Entro por aquí. No, por ahí. Por la derecha, tú por la izquierda. Tienes que entrarme por aquí, ¿vale? Vale. Acción. Vale, iros más atrás. Andad más atrás. Ahí. Acción. Pararos. Saluda, Tobías. Vale. Vale, ir otra vez para atrás. Saluda y entra. Venga. Andar. Pararos. Saluda. Entra, Ángela. Quédate más para el lado de Tobías. No, corten. Andar. Me pasé toda la película pensando que tenías cara triste. Y no tenía sentido. Estás grabando. Capítulo 6. Secuencia. Entramos. No, entramos al cine. Me encanta Ángela ahí. A puta y vuelta. Es que les escuchen un poco lo que dicen y me lo imagino todo. Bueno. Sabes. Espera, espera, que esto antes estaba metido. Pobre, pobre. Capítulo 6, secuencia 11, secuencia 9, toma 3. Vale. Gravedad o equilibrio. ¿Qué más da? Al final acaban unidos. Y yo he decidido ser el equilibrio. Espaluación. Fue. Espalme. Diz. Adequita. Nietas. Xen. Tenemos a lucha de pastas. Espalme en 5 pute. Espalme. Gracias.